Si hay alguien presente que hable ¿Qué es el tema de este post? ¿De este post no se llama? ¿De este podcast? Mis cuadernos o algo a nadie le voy a dar Y siento que ese va como un origen de las personas envidiosas ¿Qué más estamos por acá? Y pues si no se puede escritar con esa persona Va a escritarse con otra De manera individual Sin pensar en las demás personas Señores, escuchen para que lo clipe De Diego, repite esa palabra A selvo y reinarás Y explícalo un poquito Nada más y caballeros Le damos inicio al nuevo video del día de hoy Y tal como lo dice la memoria 32 minutos, 9 segundos, señores anfitriones ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas tú? Mucho gusto, Santiago Listo, vale ¿Con qué más estamos por acá? ¿Si hay alguien presente que hable? ¿Cómo es tu nombre? Yo no quiero Estamos con yo no quiero Sante y Brian Señores, el tema del día de hoy Presten total atención Nos dice la producción que el tema es Individualismo ¿Ok? ¿Qué les parece si K1 Empieza a definir lo que es el individualismo Para K1? Empezando por yo no quiero ¿Qué? ¿Qué? Para ti que es el individualismo Bueno, listo Tú a veces dices Tú eres mediador, ¿listo? Tú por ejemplo dices Uy, no Tienes razón Uy, sí, sí, sí Lo que nos puedas aportar no sirve Yo no quiero individualismo ¿Listo? Yo no quiero ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Jajaja ¿Qué es el individualismo? ¿Qué es el individualismo para mí? 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 Y yo veré que hago Cada uno haciendo las cosas Por pro del K1 ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo ¿Cómo nos afecta eso A nivel sociedad, Santi? No, pues No, no hay comunicación Aparte, pues Si no hay comunicación No hay apoyo en general Epa, o sea ¿Falta de apoyo? Yo no quiero Se está riendo ¿Por qué? Continuando con eso, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Santi, falta de apoyo. Santi, ¿usted qué opinó? ¿Usted cree que el mundo se forjó por colectivismo o individualismo? No, colectivismo. Epa, epa. ¿Qué dice? Yo no quiero. Yo no quiero. Ah, yo no quiero. Tiene una opinión diferente, entonces, bueno. Pero yo no quiero, dice. Yo opino lo mismo, señores. ¿Qué dice? Yo no quiero. ¿Qué opinan? Ok. Es cierto, el mundo en el que Sosa actualmente ha sido como formado por el individualismo, ¿no? Pero lo que yo dice ahoritica, hay gente que se sabe aprovechar de los otros. Decía una profesora mía en el colegio, el mundo es de los víos y de los bobos. ¿Qué opinas, Santi? No, pues sí, los víos sí. Epa. Porque los bobos, hmm. Si o sea, los víos saben cómo maniobrar a los otros. Pero entonces mi pregunta es, bueno, acá me voy a meter ya como con otra rama, la meritocracia. ¿Santi cree en la meritocracia? Yo no quiero creer en meritocracia. No quiero, no quiero, no quiero. Ah, bueno, listo, listo, tranquilos. Bueno, la meritocracia que se dice, que es como una creencia que tiene la gente, de que entre más usted se esfuerce, más van a ser el tamaño de sus resultados. Eso es la meritocracia, que por sus propios méritos usted llega lejos. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Creen en la meritocracia? 50-50. 50, sí, señor, yo opino. Yo no quiero creer. Es que, vea, si ustedes se dan cuenta, tiene como una combinación, porque el mundo, el mundo se ha formado parte del individualismo, haciéndonos creer que se ha formado la meritocracia. Pero no, y es que, Ñero, vea, recién yo me di cuenta que en el mercado hay un salario que a usted le pagan, valga ser la redundancia y el salario mínimo. Pero, Ñero, ¿sabe qué es que usted lo pueden despedir si usted no produce cinco veces lo que usted le está dando a su jefe? Uy, no, ¿cómo? Epa, entonces, para mí eso es robar al empleado. O sea, creer que siempre nos han robado. Siempre nos han robado, es así. Epa, ¿qué opinas antes, señor? No, pues la verdad, pues injusto, porque uno se esfuerza para que le estén pagando muy poco. Epa, es que yo me sorprendí, por eso yo dije, parce, ¿cómo hace que si usted no produce cinco veces, ni siquiera es el doble? Ojalá fuera el doble, una parte para usted y otra para su jefe. Pero cinco veces escucho, uy, no, a nosotros nos están pagando una miseria. Entonces, volviendo con eso, yo digo que individualismo no, pero tampoco ha sido un colectivo, señor. Ha sido un aprovechamismo. Sí, aprovechamismo. ¿Y si se diría aprovechamismo o no? ¿Qué opinas, yo no quiero? Bueno, sí. Uy. Ay, qué nomás. Entonces, señores, partiendo de esa rama, aprovechamismo. Listo. Eh, Santi, ¿tú cómo sigues viendo el individualismo? No, pues la verdad, va aumentando. Ok. Ok. ¿Y cómo lo comate dirías tú? No, pues, ¿cómo? Porque si son individualistas, pues, no creo que piensen en los demás. Epa. Entonces sería un poco complicado. Listo, Nero. Retroceámonos un poco a las épocas del jardín o del colegio. ¿Tienes alguna experiencia de individualismo en tu jardín? Sí, creo. En el, no, pues, que digamos, con todos los refrigerios o algo así, que decían, no, eso es mío, 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 mío. Ajá. Y, pues, digamos, podía haber hartos. Y no compartían, sino, porque eran pa' ellos, eso es lo. Epa. Uy, cuíma, chica. Ese es un buen punto, ¿no? Y digo que también, que también, eso, la cultura del individualismo, también lo inculcan desde el hogar. Yo me atrevo a decir eso. Porque muchas veces hay padres, hay madres de familia que dicen, bueno, usted cuidadito con ir a dar de sus onces, o cuidado con ir a darle una hoja a su compañero. Yo he escuchado esos casos, yo no sé qué tan cierto sea, pero que es que hay mamás que le cuentan las hojas a sus hijos. ¿Qué se lo hacen? Espera, espera, yo no quiero, ¿qué? ¿Qué es eso? Yo no quiero. Yo no quiero. Yo no quiero algo importantísimo. Clipenlo, porque yo no quiero algo importantísimo, ¿verdad? Hay madres que le cuentan las hojas a sus hijos. Que se las enumeran. Ah, espera, espera. ¿Cómo dices? No. Yo no quiero, dice que se las enumeran. Uno, dos, tres. Y si van y buscan una página y no está, tome su juguetera. Pero entonces, eso ya tendría trasfondo, ¿no, Santi? Porque, un ejemplo, la hija de esa señora, ella quisiera dar una hoja, pero la mamá le dice que no. ¿Por qué crees tú que le dice que no? Experiencia, la experiencia habla. Entonces, profundísima esa parte. ¿Cómo crees tú que fue la experiencia de la madre? Para llegar a las conclusiones. Investigando, averiguando, digamos, entre uno o más. Si quieres pegarle un poquito más, ¿qué suene? Entre más uno sepa, más tiene experiencia. Epa. Pero entonces, la experiencia de la madre, ¿fue buena o mala? ¿O qué dices vos? Posiblemente, pues, dependiendo, si le dice que no lo hagas porque le fue mal. Epa, epa. ¿Tratarías de recrear la situación sobre eso de ella? O sea, ¿cómo crees que fue? No. Yo digo, no sé, por ejemplo, para las épocas donde estaba estudiando ella, todos tenían cuadernos y siempre que ella pedía una hoja se la negaban. Un ejemplo, entonces ella dijo, uy no, si yo un día llego a tener mis cuadernos o algo, a nadie le voy a dar. Y siento que se va como el origen de las personas envidiosas. Entonces, bueno, haciendo un recorrer, un repaso rápido. Individualismo, colectivismo, aprovechismo y envidia. ¿Cuál quieres abordar ahí de esos cuatro? Uy, sí me pegó mucho. Yo creo que la envidia. Listo. Empieza, dale. Vi lo que crees, Fernando. No, pues, la envidia, ¿por qué? ¿De dónde crece la envidia? ¿De dónde crece? Ahí no tendría con la respuesta, pero sí sé que florece por las experiencias. ¿Entendés? O sea, las experiencias hacen que florezca, que eche tallo, que eche raíz, que eche ramas. Y como tal, un origen de la envidia. Ah, pues, ¿por qué la persona no tiene lo que otra persona no tiene, no? Posiblemente, sí. Epa. Pero entonces, seguimos con el trasfondo de la mamá. A ella nadie le prestaba un cuaderno. No le prestaba una hoja. ¿Pero qué le hizo cultivar el decir que si un día lo tiene no lo iba a prestar? O sea, ¿por qué desquitarse con otros? Ah, ok. Entonces, ya le sumamos otro. Señores, rencor. Que vi, peenlo. Rencor. ¿Por qué, Santi? Pues, porque, por lo menos, porque si en un momento llegó ese punto de que no le quisieran dar una hoja, entonces llega el rencor. Y, pues, si no se puede desquitar con esa persona, va a desquitarse con otro. ¿Pero será que uno en el momento dice, bueno, yo sé que a qué manera que me pueda desquitar, no tiene que ser con ellos, pero con alguien va a ser? ¿O uno quisiera que fuera con ellos? Pues, yo sí creo que quisiera con la misma persona que le hizo eso, pero pues como no se va a poder. Ok. Entonces se desquitan con otra persona. Ok. ¿Santi cómo crees tú? ¿Qué consejos crees que le daban los papás de la mamá de la muchacha? ¿Me va a entender? La mamá le decía, le va a contar las hojas y ojalá usted llegara una, porque eso es suyo y de nadie más. Y usted no comparta y usted hizo lo suyo, pero ¿qué crees que le decían los papás a ella? ¿O crees que ni le decían algo? A ver, o le pegarían, porque digamos que estaría arrancando las hojas del cuaderno. Uy, o sea, ¿esto no viene antes de la mamá? ¿Tú cómo crees que se empieza a gritar eso? Porque es que a mí me parece importante. Uno puede decir, no es que la gente es envidiosa, la gente no comparte o es individualista, que es el tema de este post, de este podcast, pero ¿qué trasfondo tiene? Es que yo creo que eso es como la cebolla, tiene capa. Mucha capa. Tratemos de llegar a una bien profunda, o sea, ¿hasta qué punto es normal la crianza? O sea, no sé si me entiendas, digamos, ¿qué sería lo normal que le inculcaran a un niño para compartir con otros? No, de una manera egoísta. ¿Para ti qué es lo normal? Pues digamos, ayudar. Esa es como ayudar. Epa. ¿Y entonces qué hace que se quiebre esa voluntad de ayudar? ¿Para que le empiecen a decir, ah no, sus hojas son suyas y no le voy a dar ninguna, yo no quiero? Uy, ahí sí, no sé. Yo sigo, me atreves a decir que yo es la experiencia, pero es que uno la vacuna muy fuerte, o sea, ¿tú usan, te eres de las personas que si tienen una mala experiencia, la ha adaptado a ti? O sea, en ejemplo, tú eres muy sociable y llega un día donde dos, tres personas no quisieron entablar, conversar contigo, y tú dices, ah no, ya no va el brazo suelecer con nadie, ¿tú eres así? ¿De que se vacuna muy fuerte por las experiencias? No, pues yo la verdad casi no me dejó afectar de nada, entonces digamos, si hacen un comentario mío, pues viene y va, eso es como la mantequilla, solo resbala. Resbala. Entonces, ¿tú crees que en alguna parte de los familiares de esta muchacha le afectó mucho ya la situación a esas personas? Yo creo que sí, ese ya le marca a uno, digamos, en su infancia. Epa, de pronto usted también lo no ha escuchado, esos son patrones generacionales, entonces, bueno, siguiendo con eso. ¿Tienes algo por agregar hasta el momento? No, no. Santi, a esa chica le dicen, usted no va a arrancar hojas y no se lavará a nadie, y la chica va a empezar a decir, ¿por qué? Y de pronto la mamá le dice, porque yo lo digo, porque yo le compré el cuaderno, yo soy su mamá y me respeta, un ejemplo. Entonces la chica de pronto a su colegio le dice, bueno. Yo soy rebelde. Claro, pues, epa, o sea, ya entonces le daría esa tapa como de rebeldía, y de pronto ella dice, ¿por qué yo no le puedo dar una hoja? Y lo normaliza, ¿no? Dice, no, pues, me dice que no, y yo no sé por qué, pero no le puedo dar ninguna hoja. Entonces, Santi, ¿tú crees, o sea, qué sería lo que se debería cuestionar a esa chica? ¿O crees que se cuestiona o no se cuestiona cuando a un patrón generacional se lo quieren imponer? Yo creo que sí, porque entre más le canquino, más lo hace. Ok. Guau, feo ahí, porque uno no sabe quién quita, Santi, que si la mamá no le hubiera dicho que no podía arrancar hojas. Ella se va para el colegio, y un día un amigo le dice, no, mira que boté mi cuaderno, y ella le da por regalarle una. Claro, colabora, entonces ahí es donde llega el rengor, digamos, por colaborar, entonces tenga las consecuencias, si le pueden pegar y todo, entonces ahí es donde le queda marcado y llega el individualismo. Epa, ui, escucho. Puede ser. Epa, no, excelente, me parece una buena conclusión. No, 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 no. Porque es que mira, te pongo un ejemplo, la mamá y la nunca tuvieron esa conversación sobre que ella tiene que ser envidiosa. ¿Qué voluntad puede tener uno como ser humano? ¿Cuál crees tú que sería la más común? ¿Querer ayudar, tú crees? ¿Tú crees que en el fondo todos queremos ayudar, Santi? No todos. Ok. No, todos tienen el mismo corazón. Otros tienen el corazón puro, otros lo tienen muy podrido. Ok. Otros tienen otros pensamientos malos. O sea, tú dirías que sin importar, hay personas que no hay que tener conversaciones con ellas sobre la envidia porque naturalmente les saldría. Uy, mira que aquí ya tenemos dos conclusiones. Una, que te lo hereden tu familia, ¿no? Santiago, usted no me va a prestar su micrófono a ningún marihuanero. Y la otra, que naturalmente tú dices, no, esto es mío y yo a nadie se lo presto. Yo ahí tengo una discusión. Yo digo que el que sea natural es porque en el momento fue impuesto. Ese es mi punto de vista. De pronto tú tienes... O la infancia. Epa, o sea, no digo que la mamá era envidiosa y se le fue transmitiendo, le digo, no tan así. Pero en algún momento viene por ahí, del ADN, de alguna manera podrá decir yo, entre comillas. Sí, no, digamos, la infancia es donde a uno lo marcan mucho. Entonces, digamos, si a uno de niño, de bien pequeño le inculcaron eso, entonces de grande va a ser igual. Claro, y ya cuando no es grande ya es como más difícil cambiar esos patrones, ¿no? Sí, eso sí. Ok, se me viene esta pregunta a la mente, Santi, para ti. ¿Qué sufre una persona individualista? Como te digo, no necesariamente tiene que ser esa persona que dice, a mí no me piden nada prestado, yo no presto o no. No, capaz que no le gusta compartir lo suyo, capaz que, o sea, creo que lo mejor es de un lado noble, de que es una persona que no comparte, que es individualista, como lo dice acá el podcast, pero que puede esconder esa persona detrás, o sea, que cae esa persona que es individualista. Es que no siente el apoyo de los demás. No, no, no. Entonces, si no siente ese apoyo... Ustedes echen para adelante, háganlo con ustedes. Estar en contra. Buen punto. Esa parte no me había analizado por ahí. Que es que a veces uno dice, uy, pero es que tan envidioso. Y exacto, de pronto esa persona en algún momento se sintió marcado. Que nunca lo entendieron. Que nunca lo entendieran. Me gusta esa frase. Por favor, clípenlo. Numeral nunca lo entendieron. 16 minutos de podcast. Vamos a la mitad. Vamos a una pausa comercial. Yo no quiero. Pausa comercial. Pausa comercial. Y continuamos con el podcast sobre el individualismo, señoras y señores. Yo no quiero se está riendo, entonces... Yo no quiero. Inicia con este podcast, por favor. Yo no quiero se está riendo por allá. Pareciera que la verdad es como un tratado para eso. Sí, creo. Esto me lleva a otro punto, Santi. Es la risa del fondo. Sí, los efectos de sonido. Me llega esta pregunta de curiosidad porque yo digo... Bueno, estamos hablando sobre el individualismo. Y un buen ejemplo, ¿sabes cuál puede haber sido? Y si... Señores, continuando acá con el podcast. Yo me he dado cuenta de algo. Bueno, en este caso, del podcast sobre el individualismo, yo fácilmente le pude haber quitado el micrófono a Santi. Le habrá dicho, usted verá que se consigue. Levántese algo, hermano, que estamos transmitiendo, pero usted verá. Y no, yo le pasé el otro micrófono. Porque yo sé que uno no lo va a utilizar. Dos. Esta es mi clásica. No sé si a Santi le pasó cuando usted estaba más pequeño y quería jugar con algún amigo. Y usted le pedía un juguete prestado. Y él no se lo quería prestar. Y usted le decía, ay, pero usted lo va a tener siempre. Y así yo me acuerdo que eso me molestaban harto. Decían, ay, pero no me va a prestar su esbo si usted lo tiene todos los días. Entonces uno decía... Pues claro, ahí uno le tiene como... Uno se queda pensando como que lo hubiera pasado si me lo hubiera prestado. Epa, porque ahí sí me pegó en el ego. Era, sí, pero no todos los días lo utilizo. Pues yo decía la verdad. Yo decía, sí, puedo tener el esbo todos los días, pero jugaré una vez al mes. Sí. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre esas situaciones? O tú, ¿qué decías si te llegó a pasar? Sí, no, pero eso ya es por los papás. Ok. Porque pues, como usted dice, los papás es ya dependiendo de lo que uno le preste. Porque puede ser algo caro o algo barato. Epa, epa. Entonces ya dependiendo de la economía que esté expresando, es más por, digamos, si lo rompe o no. Entonces. Epa. No creo que sería envidia, sino más como... Cuidado, cuidado, me gusta esa palabra. Es que sí, Santi, de pronto aquí me da la razón. Un ejemplo, hay unas familias que generación tras generación se han portado muy bien, siempre cuidan sus cosas. Entonces yo digo, mientras no haya un padre, una madre, un sobrino, lo que sea, que tenga una experiencia mala. Un ejemplo, compra algo súper valioso y se le rompe. Hasta que eso no pase, la gente no se empieza a alertar, porque todo eso es como experiencia, ¿no? Pero no falta que no tenga un padre o una madre que dice, bueno, Santiago, le acabo de comprar este carro. Pero cuídelo, porque si se le rompe, no hay más. ¿Por qué te lo está diciendo tu padre? Por lo mismo, porque... Sí, es como una advertencia. Epa. De que no le va a volver a dar algo. Entonces yo creo que ahí es donde llega la alerta de no prestárselo a nadie. Y ahí es donde dicen que es envidioso. Epa. Sí, yo creo. Esos casos también los he visto. Hay personas que les pegan muy duro. Por ejemplo, tienen una cosita. Y lo cuida mucho, le costó tenerla. O el papo a la madre, le dijeron, esto lo compraos con tanto esfuerzo. Si lo daña, no va a haber otro entre esa persona y uno, parce. Pues vamos a cuidarlo mucho, ¿verdad? Porque costó. Y Santi dicen por ahí que a las personas nos gusta lo que nos cuesta. ¿De acuerdo, Santiago? Sí, es verdad. Señores, un récord de élite. Individualismo. Generalismo. No, no, no. Individualismo, colectivismo. Aprovechismo. Envidia. Se me olvidó los otros a ver. Y es que eran hartos. Son hartos, son hartos. Y esto todo, ¿por qué? Porque, señores, yo pienso que si se hubiese implantado un colectivismo, dicen que el ser humano, por naturaleza, necesita convivir con otras personas. Y uno asume que va a ser para algo y no van a compartir. Pero, pues, señores, 2023 años después lo que tenemos es esto. Con un aprovechismo. Como les digo, eso no ha sido colectivismo. Ahora, para mí, el colectivismo es que mientras un país iba progresando, estaba pendiente de si los otros podían progresar. Te pongo un ejemplo. Los españoles. Esta gente se le ocurrió la idea de ir a naufragar, creo yo. Pues ahí leí un poquito de historia. No tengo muy claro cómo empezó todo. Pero esta gente empezó a explorar lados por lados. Por todo se iba. Y esta gente, en vez de enseñarles a esas personas a que hicieran lo mismo, a que salieran de su zona, iban y los robaban. Entonces, Santi, ¿qué opina? Envidia. Ah, ok, 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 envidia. Ahí llega. Ese es otro punto, Santi. Yo digo, dinero, que las primeras cosas que hubieran haber combatido, tuvo que haber sido la envidia. Porque, vea, ¿eso es el origen de todo? Sí, creo. Epa. La verdad, sí. Santi, ¿qué hubiera hecho en esas casas? Si usted hubiese aprendido un sistema, o un ejemplo, hubiera creado un barco, para poder salir de su isla e ir a explorar otras, ¿usted qué hubiera hecho? Eso ya es muy personal tuyo, pero compártelo. No tiene que decir algo... Ah, pues la verdad, sí me gustaría, digamos, repartir conocimiento. Epa. El conocimiento es lo que más influye en eso, porque si no hay conocimiento, no hay nada. Yo digo, dinero, que entonces, esta gente, para no haber hecho eso, lo que hizo tuyo, fue porque se azararon. O sea, me refiero a esta gente, dijo, yo creo que nos vamos a morir. Y si yo sé algo que pueda hacer que él como que se reduzca esa prueba de la muerte, pues yo, ¿para qué le voy a decir a otro, man? Yo, yo, es por mí. Entonces, eso me llega a otro punto, Santi. Nosotros se hemos instaurado el individualismo. ¿Por qué esa gente no lo pensó? ¿Por qué sí? No, eso ya viene más como de uno. De la que sí viene de chip, Santi. Entonces, ¿cómo se combate? ¿Cómo es esto? Complicado. ¿Complejo? Es que si vuelvo y te digo, si yo sé que ya puedo salir de mi isla, es que este es otro punto. Y yo llego a otra isla, te pongo un ejemplo, Santi. Yo veo que esa isla es distinta a la mía, un ejemplo. En la mía no habían palmeras, es un ejemplo. Y yo veo que allá hay palmeras. Yo en vez de decir, ¿para qué me puede servir eso a mí? Yo llego y digo, bueno, discúrbala la palabra que no me puede decir en televisión. No lo sé, tú dime. Pásenme lo que tienen. Sí, creo, puro colombiano. Puro colombiano. Puro estilo colombiano. Yo no quiero, por favor, no escalaras. Entonces, Santi, lo que yo te digo, si esa gente llega a la isla y dicen, hola, buenas tardes. Yo, mira, de verdad. Ah, no, así no hablan los españoles, ¿cierto? Digo, es que llegan y dicen, venga, tío, que yo en mi isla no tengo ni una coña para comer. ¿Qué tenéis ustedes? ¿Qué tenéis vosotros? Pero si yo llego y digo, venga, que me vas pasando la cincar del bicho. Pues, baila. Lo siento, claro. ¿Y es que eso se hizo? No. Pero es la hermana de yo no. Ay, Diego, ven, por favor. Señores, estamos acá en el podcast sobre el individualismo. Entonces, vamos a hablar con un experto colombiano. Entonces, ven, por favor. Te vas a pedir la opinión para ti sobre el individualismo. Diego, bienvenido. Un saludo. Eso, ahí tienes el micrófono encendido. Entonces, Diego, dinos, por favor, para ti, ¿qué es el individualismo? ¿Pero en qué? En la rama social, que ahí abarca la economía, la chamba, el trabajo, la supervivencia. ¿Individualismo? Individualismo, para ti. O sea, esto tiene que ver para ti. ¿Para ti qué es el individualismo? Pero yo lo complemento, entonces, casi no. Ok. Enfócate entonces en una rama, que tú digas el ambiente laboral. ¿Para ti qué es el individualismo? Individualismo. Las de definición que tú tengas. Que tú tengas. La agencia. Que tú tengas. O cómo percibes tú el individualismo. Yo puedo susto más. Ok, no, excelente, señores, excelente. Bueno, Diego, ¿tú crees que lo que tenemos actualmente después de 2023 años ha sido una construcción de colectivismo o individualismo? Colectivismo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos una opinión distinta? No, porque todos llegan, todos juntos, hacemos solo un acuerdo. Ok. O sea, y si hubiese sido por individualismo, ¿estaría mejor o peor que ahora? Peor. 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 ¿Listo? Se separaron. Se separaron. Ah, o sea... Sí. Ok, ok. ¿Tú consideras actualmente que en lo que estamos viviendo y lo que se ha logrado ha sido siempre por unión? O sea, entre comillas, el mundo no está dividido. No, dirías que no está dividido, pero por sus países, a ver qué país va a surgir, porque se quiere más. Ok. Pero listo, digamos, tú dirías que llega un punto donde capa y dice, no, pues, muchachos, muchas gracias, pero yo como que velo por mi... Es porque... ¿Ahora se vuelve individualista? No, porque cada sesión no te harán, cuando se utilizaron todos. Ok. ¿Puedan a alguien, no? Ok. Ah, o sea... Colombia, Estados Unidos. Ah, ¿qué? Estados Unidos, Francia. Ajá. Y así, todo es mi terreno, no es individual. Ah, entonces, bueno, ahora con esos términos que nos has dado. Esto ha sido un poquito de ambas, colectivismo. ¿Para finalmente ser individualismo? ¿O lo ideal sería el...? Ok. Listo, digo. Pásalo, por favor, a un ambiente laboral 2023. ¿Tú crees en la meritocracia? ¿Consideras que una persona, entre más méritos hace de esfuerzo, más grandes serán sus recompensas? ¿Por qué? Hasta el poder de la gracia. Señores, escuchen para que lo clipe de Diego. Repite esa palabra. Hasta el poder de la gracia. Hasta el poder reinarás. Y explícalo un poquito así, brevemente. Si usted tenga sucesores. Ok. Si no los irá, los hay otro. Ok. ¿Tú dirías que entonces si una persona no logra tenerlos, para poder su... no sé cómo se irá a ir? Escalar. Ok. Si esa persona no lo tiene, ¿va a ser utilizado por otro? Sí. Todo es una rama. Ok. Me gustó ese punto. Nosotros estábamos... bueno, lo que yo compartí era que ha sido individualismo, pero más disfrazado de aprovechismo. Un término inventado, aprovechismo. ¿Sabes por qué? Porque es que mira que recién me enteraba que en las empresas, eso es como una generalidad, sí, o sea, un porcentaje de empresas, para que tengan un trabajador rentable, esta persona tiene que generar cinco veces lo que le va a pagar a su jefe. Y si no, afuera. O sea, no me sirve que no me genere cinco veces. Entonces yo decía, parce, ¿en qué momento pasó eso? ¿Cómo? Ojalá un trabajador generara el doble, una para la paga de él, otra para su jefe, o inclusive una tercera parte, una para lo que demanda la empresa en servicio, se podría decir, otra para él y otra para su jefe. Pero cinco veces... Claro. ¿Tú qué ojalá? ¿Eso es aprovechismo o no? No, pues cincocientos. Sí, porque el empleado usted puede perder un empleo y sale. Sí, ¿qué pasa con el empleo? La inversión, el dinero y la capacidad. Bueno, sí, sí. Si se pierde, yo, digamos, yo hago la inversión, estoy perdiendo cien millones, doscientos millones, un empleado solo tiene un mes. Bueno, oye, un buen punto, ¿verdad? O sea, ese punto me parece. Ok, entonces consideras que a pesar de que se necesitan otras personas, como decías tú, que Francia necesita a Estados Unidos, al revés, ¿cierto? No, no. Ok, Francia necesita a Francia. Colombia necesita a Estados Unidos, ¿cierto? Ea y la Torre Eiffel. Ok, Ea y la Torre Eiffel, dato curioso, señores. Colombia necesita a Estados Unidos, ¿cierto? Sí. tú has escuchado el caso de la gran colombia que fue eso como inició a una fue un colectivismo que terminó el individualismo o fue un individualismo que quiso hacer el intento fallo de colectivismo pero hay que falló si yo sé que todos necesitamos como ese empujón de unión para después ya yo tener mis propias alitas que falló en ese año que iban a hacer todos querían tener sus propios recursos y no eran capaces de decir pues lo que hay para todos o sea dirías que si no se trata de implementar hoy en día un ejemplo que se uniera latinoamérica sería complicado y complejo carajo señores nos despedimos de este podcast sobre el individualismo con los invitados diego como es tu instagram para que te sigan si puedes dar tus redes o no hoy no está permitido señores entonces bueno por favor despídete diego bueno por favor pasen el micrófono al yo no quiero señores santi por favor despídete nos queda un minuto acá de podcast con tu micrófono porque no suena a nada chau a todos paz y amor paz y amor y santi una conclusión que ha sacado de esta conversación no pues que recapaciten y la que yo saque muchos pues con la información que tuvimos acá últimos es que si definitivamente los vivos seguirán utilizando los dos señores entonces lo dice la biblia lo dice la biblia escúchense el rico será más rico y el pobre más pobre entonces señores pónganse juiciosos a reciclar mucho y que dios los bendiga viva el podcast sobre individualismo y a la gran colombia santi gracias amor yo soy patria gracias